Y hoy nos da mucho gusto recibir en este estudio a la diputada del PAN, la maestra Laura Angélica Rojas, quien suena, suena fuerte allí en la cámara para dirigir a la mesa directiva. Bienvenida primero. Hola Alejandro, muy buenos días a ti y al auditorio. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Cómo está el tema del relevo en la mesa directiva? Porque el acuerdo que se había logrado desde el principio de la legislatura era que el segundo año le correspondería al PAN y el tercero al PRI. Y ahora parece que la intención, por lo menos de Dolores Padierna, que es la vicecoordinadora de Morena, la cámara, es que permanezca Porfirio Muñoz Ledo. Pero Laura Rojas suena muy fuerte. Gracias Alejandro. Bueno, pues decirte que esto está en la ley, ¿no? La ley orgánica del Congreso mexicano establece cómo se va a elegir a la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Eso está en la ley. El artículo 17 lo que establece es que, dado que la legislatura en la Cámara de Diputados es de tres años, el primer año va a presidir el grupo mayoritario y luego en orden decreciente los siguientes grupos. Es decir, en este caso, la segunda fuerza política representada en la Cámara de Diputados es el PAN. Entonces, el segundo año le correspondería por ley al PAN y el tercer año le correspondería por ley al PRI. Parece a veces extraño que se tenga que decir que los coordinadores parlamentarios firmaron un acuerdo hace un año en el que se comprometían a respetar la ley. Sin embargo, ese acuerdo lo único que hizo fue reafirmar ese compromiso con la pluralidad, con el respeto, con la valoración de lo que representan los demás grupos parlamentarios. Es decir, los demás grupos parlamentarios también representan ciudadanos. Entonces, tuvieron votos y en ese sentido es que por eso se establece en la ley y en este acuerdo político que el segundo año presidirá el PAN y el tercer año presidirá el PRI. Entonces, en efecto, hay una iniciativa de la diputada Dolores Padierna, que actualmente es vicepresidenta de la Cámara, para cambiar esta ley, para modificar la ley actual y para que Morena se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados durante los tres años, anulando la pluralidad de la Cámara. Entonces, digamos, eso es una iniciativa de ella, todos los diputados tenemos derecho a presentar iniciativas, pero lo que tenemos hasta el día de hoy es el compromiso del coordinador de Morena de respetar la ley actual, es decir, de que no haya una modificación a la ley actual, porque además sería un proceso legislativo muy atropellado. Necesitamos tener a partir del primero de septiembre una nueva mesa directiva que conduzca los trabajos de la Cámara para el siguiente año y sería un proceso legislativo muy atropellado que generaría muchísima atención, no solo en la Cámara de Diputados, también en el Senado, porque el cambio de una ley requiere ser votada en ambas cámaras. Entonces, lo que tenemos hasta ahorita es la ley y un acuerdo político por parte del coordinador Mario Delgado de respetarlo y de que sea el PAN quien presida. Pero, si se empecina el Morena lo puede hacer, ¿no? De que pueden, pueden, pero sería, insisto, un proceso legislativo muy atropellado. Para que una ley se modifique tiene que haber un dictamen de una comisión y en cinco días, eso se ve muy, como lo marca el reglamento, tendríamos solamente cinco días en caso de que no se logre la mayoría calificada para votar al nuevo presidente, se tendrían solamente cinco días para votarlo en las dos cámaras y sería complicado. ¿De qué manera afectaría los trabajos legislativos de la Cámara un proceso como este? Lo que se dañaría, lo que está en juego es la gobernabilidad de la Cámara y también la pluralidad democrática, ¿no? Estaríamos avanzando hacia un esquema autoritario, ¿no? Le han llamado en algunas columnas, en algunos medios, la ley Bonilla 2, esta intención de una vez llegada a una posición, ampliar el mandato, de hacerse del poder y de no quererlo soltar y el Congreso no puede estar sujeto a esa dinámica. El Congreso, por su naturaleza propia, es un órgano plural en el que está representado todas las fuerzas políticas que, a su vez, insisto, representan ciudadanos. Es un espejo de la propia sociedad mexicana y es por eso que está diseñado así, para que cada partido pueda presidir, conducir los trabajos. Y además hay que decirlo con mucha claridad, Alejandro, todos los legisladores en la Cámara de Diputados, yo creo que todos, los 500, tenemos perfecta claridad sobre cuál es el papel de un presidente o presidente a la Cámara. Y este tiene que ser absolutamente institucional. Una vez que es votado y electo por el Pleno, ese diputado o diputada representa la unidad de la Cámara. Así lo marca la ley y su función no es llevar agendas partidistas ni bloquear las agendas legislativas de ningún otro grupo parlamentario. Se trata de poner las condiciones para que el trabajo legislativo fluya y la Cámara de Diputados pueda seguir trabajando normalmente y dando resultados para la gente. Pero, eso es cierto, el quien llega a la presidencia de la mesa directiva representa a todos los diputados y conduce los trabajos de la Cámara en su conjunto, pero hemos visto en el pasado que de pronto ha habido así como deslices en otro sentido, desliz de quien esté en el momento en turno presidiendo la Cámara, favoreciendo o inclinándose hacia su partido. Bueno, lo vimos este año claramente, sin embargo, si tú revisas las actuaciones de los presidentes del PAN en anteriores legislaturas, siempre se han conducido con absoluta institucionalidad. O sea, ahí no hay manera, además, dado la conformación propia de la Cámara, ahorita Morena tiene una mayoría muy importante, muy clara, no hay manera de bloquear la agenda legislativa de la mayoría, tienen mayoría en las comisiones, tienen mayoría en el pleno, tienen mayoría en la propia mesa directiva, y lo que nosotros estamos, por lo que nosotros estamos, es por conducir la mesa de manera institucional, se trata de representar a un poder, de presidir un poder del Estado mexicano, igual que el Ejecutivo, igual que el Judicial, a ese nivel. Además, la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados es, a su vez, el presidente de todo el Congreso, es decir, de las dos cámaras, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido, pues ese es nuestro compromiso, ¿no? Conducirnos de manera apegados a la ley y de manera institucional. ¿Cuáles son los temas más urgentes en la agenda legislativa de la Cámara? Mira, esa es una muy buena pregunta, tenemos temas importantes por resolver, primero que nada, el paquete económico, viene, tenemos ahora que aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para el siguiente año, para el 2020, ese es un tema muy, muy importante, como saben, este año hubo recortes a diferentes programas, a diferentes instituciones y vamos a ver ahora cómo viene la propuesta del nuevo gobierno, ese es un tema. Otro tema importante que viene son las reformas secundarias de la ley educativa, de la reforma a la reforma educativa, ¿no? Ese va a ser un tema también muy importante y tenemos algunos otros temas por mandato judicial, que la Corte nos está mandatando a revisar, como es el tema de regulación de la cannabis, como es el tema de remuneraciones de los servidores públicos, que son, en el caso de remuneraciones de los servidores públicos, se aprobó ya por el Congreso, pero tiene fallas, lo dijimos desde el PAN, particularmente yo que estuve trabajando en ese tema y otros, es que dado que en esa ley se establece que se concreta, mejor dicho, que nadie puede ganar más que el presidente de la República, se tenía que establecer un mecanismo objetivo técnico para fijar el salario del presidente de la República. No se aceptó por parte de la mayoría que eso quedara y ahora la Corte nos dice, lo tienen que poner porque no puede ser un criterio arbitrario, de eso dependen los salarios del resto de la Administración Pública Federal, estatal, municipal, etc. Entonces, yo te diría, esos son como los grandes temas que vamos a discutir de aquí a diciembre y pues sin duda va a ser un proceso legislativo de todos estos temas muy intenso, un periodo muy intenso. ¿Cómo esperan la civilidad en la Cámara? Porque esta iniciativa para modificar el orden en la presidencia de la mesa directiva permite mucho ruido, ¿no? Sí, bueno, insisto, esta es una iniciativa de la diputada Dolores Padierna hasta el momento, bueno, cuando el momento de que se presentó solamente la firma ella y entonces vamos a esperar a ver si es que esto... ¿Qué tanto consenso hay? ¿Qué tanto consenso obtiene al interior de su grupo parlamentario para poderla concretar o no? Lo que existe al día de hoy y en ese sentido estamos conduciéndonos en el PAN es la ley orgánica vigente y este acuerdo político de respetar y valorar la pluralidad en la Cámara. De acuerdo, pues diputada Laura Rojas, gracias por haber venido. Al contrario, Alejandro. Habrá muchos temas que platicar en el futuro, ¿eh? Sí, muchísimas gracias por la invitación y muy bueno.